Había una vez un grupo de personas conviviendo en armonía Andaban todos bajo una bandera para vivir en paz Se comportaban como telecubic en el día del amigo Y como soleno junto a yo conozco en la tierra patrimonial No había ni una sola discusión pendiente Se hablaba de una de la comunión Capiente Pero un buen día tuvo un cambio fuerte como un grupo humano Y por una pavada como siempre la más cara se estudió Si, parece que fue una balana la que desató con brito Un gordo que iba caminando al frente de igual que se ve en el fondo ¡Ja, ja, ja! La boda era una pascarita de... ¡Banana! Y encima que era una partida actual ¡Goyana! ¡No, no, no! Que bordo, mi familia parecía que soy la de Uruguay Pero vos decís que qué te pasa con las teléfonos Que el saldimiento de cumplan con Rubia ¡Goyana! 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 De aquel lado va a ser los niños, acá estamos los mayores Los mayores pero no los viejos, vayas con su pensión De aquel lado va a la gente rica, de aquel lado va a los pobres De aquel lado va a la gente linda, de aquel lado no De aquel lado va a la gente rica, de aquel lado no De aquel lado va a la fuerza, de aquel lado va a la gente rica De aquel lado la justicia indefensa, de aquel lado no De aquel lado va a la democracia, de aquel lado el terrorismo De aquel lado la mamera toda De aquel lado no